Ella vive en mí, como una canción, que alimenta los oídos de mi corazón Ella vive en mí, en cada despertar, en mis sueños y secretos aún sin revelar Y yo me pierdo en su sonrisa, y ante su abismo me dejó caer Y es ella, la que me lleva al cielo de la mano, la que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Es ella, la que desata toda mi locura, esa que me acompaña en la aventura Ella que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos A donde siempre regreso Ella vive en mí, como la pasión, que acelera los latidos de mi corazón Ella vive en mí, en cada poro de mi piel Y no hay nada que mis ganas pueda detener Y yo me pierdo en su sonrisa, y ante su abismo me dejó caer Y es ella, la que me lleva al cielo de la mano, la que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Es ella, la que desata toda mi locura, esa que me acompaña en la aventura Esa que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos A donde siempre regreso Porque ella vive en mí, ella vive en mí La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Es ella, la que desata toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura Esa que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos A donde siempre regreso Porque ella vive en mí Ella vive en mí